El probo de un cajero automático se dio en la ciudad de Eusebio Ayala. Las investigaciones ya comienzan y Claudio Genes está ahí pendiente para ver qué novedades tenemos sobre este caso. Claudio, contanos. Bueno, este hecho ocurrió cerca de 1 y 40 esta madrugada, específicamente en una estación de servicio de la ciudad de Eusebio Ayala sobre la ruta 2 a la altura del kilómetro 63. Según los datos que manejamos en base a información de la Policía Nacional, un grupo tipo comando llegó en un vehículo, descendieron estos delincuentes quienes estaban armados, amenazaron a los playeros, incluso uno de los playeros recibió un culatazo en la cabeza y fue derivado a un centro asistencial. ¿Qué fue lo que se robó? Se robó solamente 500 mil guaraníes, según el informe de la Policía Nacional, forzaron este cajero automático, específicamente la caja técnica, según el reporte de la policía, y solamente se alzaron con 500 mil guaraníes. No utilizaron ese modus operandi que últimamente estamos viendo en las últimas semanas donde suelen colocar un cabo a estos cajeros automáticos y algo bastante llamativo porque se está volviendo costumbre llegar hasta los cajeros automáticos y llevarlos. En este caso lo que se hizo fue forzar el cajero automático, pero se está haciendo costumbre. Estábamos mirando los antecedentes. Ocurrió hace poquito nada más en la ciudad de Lambaré, otro hecho en la ciudad de San Lorenzo, en Ciudad del Este, y todo esto en menos de un mes. Es decir, se está volviendo costumbre que grupos de delincuentes lleguen hasta los cajeros automáticos para llevar dinero. En este caso, una persona herida, reiteramos, un funcionario de esta estación de servicio, quien recibió un culatazo, fue derivado a un centro asistencial, pero no reviste gravedad según los datos que manejamos. Esto ocurrió a las 1 y 40 de esta madrugada sobre la ruta 2 a la altura del kilómetro 63 de la ciudad de Eusebia, Yalaleti. Gracias, Claudio. Gracias por la información. Ya vamos a ampliar entonces... ¡Gracias!